¿Trabajas desde casa y una de las cosas con las que más sufres es con tu productividad? Hoy te voy a platicar cuatro tips que te van a ayudar a ser más productivo o productiva trabajando desde casa. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Una de las mejores cosas de emprender haciendo lo que te apasiona, y especialmente de estos negocios como el mío, que es un negocio que gira en torno a un estilo de vida, es decir, era lo más importante para mí, es que puedes trabajar desde casa. Sin embargo, también trabajar desde casa tiene sus cosas no tan positivas, y una de esas es que trabajar desde casa puede afectarte en tu productividad. Al final de cuentas, estar en tu casa te da ciertas libertades. Puedes levantarte a la hora que quieras, puedes incluso no bañarte, a lo mejor no cambiarte, trabajar en calzones si lo quieres hacer, comer cuando quieras, trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, trabajar de madrugada. Y de repente esta libertad que muchos creen que es de las mejores cosas de trabajar desde casa, tiene un impacto muy negativo, muy importante en la productividad y en las cosas que hacemos día a día por conseguir nuestros objetivos. Ahora, hoy vamos a platicar, y te voy a platicar de cuatro tips para que puedas aumentar tu productividad, cuatro cosas que te van a ayudar muchísimo a empezar a moverte cada día más rápido a conseguir tus objetivos, a que tus listas de pendientes se hagan cada vez más pequeñas y que sientas que avanzas. Porque la verdad es que conforme pasan los días o cuando pasan los días y te das cuenta que igual y no hiciste muchas cosas, una de las cosas que más se afectan es tu autoestima. Te empiezas a sentir mal de que no estás avanzando. Y entre menos avanzas, más te sientes mal. Y entre más te sientes mal, menos avanzas. Es un círculo vicioso que no me interesa que tengas si estás en este camino de convertir tu pasión en un negocio. Entonces, ¿cuál es el primer tip? Y estos tips son tips que a mí en lo personal me han funcionado muchísimo. No significa que los hago todos, todos los días y que soy perfecto en productividad. La verdad es que también es una de las cosas con las que más sufro. Pero estos cuatro tips son los que mejor me han funcionado y mejor veo que le funcionan a la gente cercana a mí. El primero de estos tiene que ver con el correo electrónico. El email es como el mal de muchos negocios y de emprendedores. Brandon Burchard, una de las personas a las que sigo en todo este medio, dice que nuestra bandeja de entrada es la mejor forma en la que otra gente organiza nuestros días. Y la verdad es que es cierto. Los correos electrónicos, pues bueno, tienen que ver normalmente con necesidades y peticiones de otras personas, no necesariamente nuestras. Y la mayoría de las personas, de lo primero que hacen en sus días laborales es checar su bandeja de entrada. Y de ahí en adelante, se la viven todo el día. Si llega un correo electrónico, contestan. Si hay algo que hacer en el correo, lo contestan. Su bandeja de entrada, incluso es como esta lucha contra la bandeja de entrada y que no vaya creciendo el numerito de correos electrónicos que están ahí. La verdad es esta. Si los correos electrónicos no te están dejando dinero directamente, vamos a decir, si tu trabajo no es estar en alguna actividad como atención al cliente o literal, contestar correos, abrir correos, escribir correos, te deja dinero, la verdad es que el correo electrónico tiene que ser una de las cosas que hagas a un lado. ¿Qué te sugiero que hagas con esto? Que cheques tu bandeja de entrada, tu correo, un par de veces al día. Tal vez tres. Una en la mañana, una a lo mejor a la hora de la comida y una antes de cerrar tu día o para cerrar tu día laboral. Te vas a dar cuenta que es increíblemente liberador. De hecho, te recomiendo que en tu dispositivo móvil también desactives las alarmas o las alertas de correos electrónicos cuando estés en tu casa. Así no vas a tener la tentación de estar checando el mensaje nuevo, el correo nuevo, lo que te acaba de llegar. Te vas a dar cuenta, insisto, que es súper liberador no tener que estar checando tu bandeja de entrada. Y también te vas a dar cuenta que cuando hay algo urgente, la gente se va a encargar de contactarte por otros medios y que la mayoría de las cosas y de los mensajes pueden esperar unas horas a que te sientas y los respondas. Entonces, eso es de lo primero. El correo electrónico, atacarlo de manera diferente. El segundo tip tiene que ver con Facebook y otros medios sociales. Vivimos en una época de adicción a estos medios. Es increíble cómo muchas personas lo que hacen, lo primerito que hacen al abrir el ojo es tomar su teléfono móvil y checar Facebook o checar Twitter. Y así, hablando de cosas que hacer para negocio y de estar trabajando en convertir tu pasión en un negocio, el Facebook, Twitter y otros medios sociales se pueden convertir en una distracción enorme. Otra vez, si no te deja dinero directamente estar en Facebook, estar en Twitter, estar en otros medios sociales, la verdad es que no tienes por qué invertir más de unos minutos cada hora. ¿Qué te sugiero que hagas para administrar tus medios sociales de manera diferente o participar en medios sociales de manera diferente y que no afecte tu productividad? Asignale 5 minutos cada hora si quieres. Cuando se cumpla la hora, abres tu Facebook, abres tu Twitter, 5 minutos, tomas tu reloj, tomas un cronómetro o el temporizador, pones 5 minutos y literal, tal cual, 5 minutos en Facebook, pasas esos 5 minutos, das likes, comentas, subes algo, actualizas, se acabaron tus 5 minutos, adiós. Cierras esas aplicaciones y a darle con tu lista de pendientes, con tu lista de tareas y te vas a dar cuenta cómo empiezas a avanzar y la verdad es que al final del día si haces esto, vamos a decir que trabajas 8 horas, al final del día pues ya le dedicaste 40 minutos, tal vez un poquito más, un poquito menos a estar en Facebook que es bastantito, insisto, si es que Facebook no te deja directamente dinero. Si tu trabajo es Facebook, si tu trabajo son medios sociales, adelante, pasa todo el tiempo que quieras ahí pero aguas que esto puede estarte pegando mucho en tu productividad. Después, esta es de mis favoritas, el enfocarte en 5 actividades y para explicarte cómo funciona esto y cómo afecta tu productividad te voy a contar por ahí círculo una historia que va más o menos así, cómo harías para en un recipiente de vidrio acomodar pelotas de golf, canicas y arena. La mayoría de las personas lo que hace es que vacía la arena primero, después tal vez las canicas y al final cuando quieren meter las pelotas de golf al recipiente ya no caben. La arena y las canicas tienen prácticamente todo el espacio ocupado. Lo que tienes que hacer para poder meter las pelotas de golf, las canicas y la arena en el recipiente es empezar por las más grandes que son las pelotas de golf. Primero echas esas al recipiente, después las canicas que se acomodan en los espacios que dejan las pelotas grandes y después la arena que se mete en todos los espacios libres de las canicas y las pelotas de golf. Esto que tiene que ver con productividad es exactamente igual. La mayoría de nosotros empezamos nuestro día y nos la pasamos en el día a día metiendo la arena, es decir, enfocándonos en las cosas más chiquitas. Si nos llega un correo lo contestamos, si nos entra en una llamada la respondemos, si alguien nos manda un tuit hay que contestarle y así nos la pasamos haciendo cosas pequeñitas que al final del día nos ocuparon todo nuestro recipiente, realmente no avanzamos con las cosas relevantes e importantes que son las canicas y las pelotas de golf y nuestra productividad se ve afectadísima. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Y esto es de las cosas que más ha impactado en mi negocio y en la forma en la que consigo objetivos. Es, haz una lista todos los días, empieza tu día laboral por hacer una lista de las cinco cosas realmente importantes, grandes, piensa en las pelotas de golf, que debes de conseguir ese día, en las que te vas a enfocar en ese día. ¿Por qué cinco cosas? Bueno, porque tu cerebro tiene la capacidad de enfocarse entre tres y cinco cosas de manera concreta, de manera poderosa. Entonces, por eso nos enfocamos en cinco. Puede ser una lista de tres a cinco actividades, pero enfócate en esas y haz todo lo posible porque en el día termines esas tres a cinco actividades. ¿Qué va a suceder? No es lo único que vas a hacer, sí vas a hacer otras cosas, pero te vas a dar cuenta que lo demás que empiezas a meter en tu día son las canicas y la arena que tienen de alguna manera o de alguna manera encuentran un espacio en tu día a día y en todo lo que tienes que hacer. Y la verdad es que al final lo que tiene más impacto en tu vida y en tus resultados y en tu negocio convirtiendo tu pasión en un negocio son estas grandes actividades. Y finalmente, esta es una de las cosas más divertidas que hago en mis talleres, es trabajar en bloques de tiempo. En mis talleres les pongo una actividad que normalmente les llevaría a lo mejor una hora, un par de horas y la condición que les pongo para terminar esas actividades que la tienen que hacer en 15 minutos, máximo 20 minutos. Les pongo el temporizador del reloj, les pongo los 15 minutos y los pongo a trabajar y es increíble ver cómo al final de los 15, 20 minutos la mayoría de la gente, el 95, 98% termina la actividad. Una actividad que a lo mejor sin esa presión del tiempo le hubiera llevado una hora o dos horas a las personas terminar. Entonces, cuando necesites terminar cosas importantes y tal vez sean estas tres o cinco actividades, toma tu reloj, toma tu dispositivo móvil y ponle la función de temporizador y pon el tiempo que creas necesario para terminar esa actividad y dale empezar al temporizador. Por ejemplo, si tienes que preparar una propuesta para algún prospecto y sabes que esa propuesta a lo mejor te va a llevar media hora a terminarla, toma el temporizador, márcale los 30 minutos y empieza. Es importante el temporizador e incluso funciona mejor que el reloj porque esa cuestión de ir viendo que el tiempo se está acabando, se está consumiendo, te hace trabajar a marchas forzadas y te hace cumplir con lo que tienes que cumplir. Esto es poderosísimo aparte de que me divierto mucho viendo a la gente cómo realmente logra y al final eso es lo que les digo. ¿Cuántas cosas has dejado para después, para mañana y que nunca las haces? Y hoy te puse 15 minutos para terminar una actividad y la hiciste. Entonces, cuando haces estas cuatro cosas, tu productividad en el día a día, en este camino de convertir tu pasión en un negocio, se va a ir para arriba. Pruébalo, te invito a que lo pruebes y también te invito a que si tienes tú algún tip para mejorar la productividad de los que trabajamos desde casa, lo compartas en la sección de comentarios. Si conoces a alguien que este video le pudiera servir, compártelo también, por favor. Ayúdame a correr la voz en Facebook, en Twitter. Dale like al video si todavía no eres suscriptor. Suscríbete, me encantará que formas parte de esta comunidad. Espero que hayas disfrutado mucho este video y nos vemos en el próximo.